El alcalde ha hecho públicos los acuerdos de la Mesa Técnica de Planificación y Movilidad, que incluyen la ampliación a cuatro del número de carriles en la Avenida de Europa, con dos en cada sentido, y la supresión de una veintena de aparcamiento en superficie. Ha dicho que con esta corrección la Avenida de Europa tendrá un carril más para la circulación rodada en el tramo comprendido entre la calle Cristo de la Sangre y la Estación de Servicio Europa, y que cada carril tendrá una anchura de tres metros. Y hoy creo que con estas cuestiones que son de simple reordenación y que no suponen una inversión importante, podemos conseguir ir mejorando poco a poco el tráfico en nuestra ciudad. Entre las muchas cuestiones que en la Mesa Técnica se están abordando esta mañana, pues yo voy a destacar tres o cuatro, las más importantes. La primera de ellas es una actuación en la Avenida de Europa. La Avenida de Europa, como todos ustedes saben, tiene dos carriles en sentido de salida hacia Murcia y un carril en sentido de entrada hacia el centro de la ciudad. Pues vamos a llevar a cabo una actuación de reordenación de espacios, repintado de la señalización horizontal, de manera que va a tener prácticamente toda la Avenida de Europa cuatro carriles. Jodar también ha anunciado que se abrirá un carril más al tráfico rodado en la calle Poeta para Vico, en sentido Murcia, en el tramo comprendido entre la Alameda Rafael Méndez y el Puente de la Torta, donde actualmente existe un aparcamiento de autobuses que ahora se va a estrechar. El alcalde ha indicado que en la mesa técnica se ha acordado la apertura de un nuevo carril de circulación en el tramo final de la Avenida Jerónimo Santa Fe en dirección a Almería, eliminando el actual giro obligatorio a la izquierda. También se abrirá otro carril en el enlace con la rotonda del barrio de San Antonio, eliminando aparcamientos de un concesionario. Jodar ha anunciado asimismo la implantación de la onda verde que sincroniza todos los semáforos en la Avenida Juan Carlos I, por lo que este sistema, que ya funcionaba en las avenidas de Europa y Jerónimo Santa Fe, será operativo en el eje longitudinal de las tres avenidas que atraviesan el casco urbano. La concejal de Movilidad Urbana, Belén Pérez, ha dicho que la aplicación de estas medidas mejorará la fluidez del tráfico, pero ha insistido en su recomendación de uso del transporte público para los desplazamientos por el centro de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!